Música Vale, es un dormido ahí, un hijo está ahí, un tronco El ajo Es lo que he pensado hoy El ajo Para probar a Coveñas desde Medellín Se pueden tardar aproximadamente 12 horas de viaje En el camino se pasan por distintos lugares Que minuto a minuto nos muestran la riqueza Que se ve representado en nuestra bandera de Colombia Como lo son los colores amarillo, azul y rojo Nuestro objetivo es conocer, descansar y darnos nuestro lugar En una de las playas más bonitas de Colombia Por tres días y dos noches que serán inolvidables en nuestras memorias Y posiblemente nuestro primer paso a la condena Pero con la satisfacción de que en esta vida es un ratico Y debemos disfrutarla lo mejor posible Coveñas tiene una de las playas más hermosas y seguras de Colombia Así que durante nuestra estadía Podremos disfrutar de paisajes plácidos encantadores Además de rescate y de buscar ostras y camarones Son aguas que son tranquilas y cálidas durante todas las épocas del año No sé, no sé, no sé Esa mañana me recibió Ale, ya hoy está serio como No, pues sí, como lo dejaste solo en gala No, 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 no Está pensando mucho en gala, ya he dicho como tres meses gala Baby me ha extrañado ¿Para que te disculpe? ¿Podría darme unos artículos? No me levante la voz, señor No me levante la voz Señor, agradece No me levante la voz No me levante la voz Nuestro amigo el Coco Loco, amigo más cómplice no pudimos conseguir, nos estuvo acompañando durante nuestra estadía y sin negarlo nos hizo sentir como si estuviéramos en casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así nos despedía Coveñas, cautivados por las tardes del caer tranquilo del día, pasaron días, pasaron días, horas y minutos, en el éxtasis de este lindo atardecer que no será una noche, vemos como nos despide Coveñas, lindo Coveñas. Y así terminamos una aventura más, en estas pequeñas vacaciones, para Coveñas, se lo recomiendo, o sea, es de locos. Y cuando vengas, cuando vas a pasear, el día de gastar, como siempre les he dicho, se gasta, sin miseria, en tal de que no quede las frustraciones de no haber hecho las cosas. Gracias. Bueno, también, gracias a los muchachos, los cuales hicieron que este viaje fuera, pero, de una mamá de locos. Y bueno, inolvidable. Sí, póngale chulito. La verdad, muchachos, muchas, muchas gracias. Es que les voy a pedir como, aprovechad un buitico. Ustedes saben que yo soy muy, muy, muy madrugador. Qué viaje tan loco. Qué prendas, qué borracheras, qué locuras. Reportando Sintonía, desde Coveñas. Chao, chao.